Se ve y se oye bien, recordad que no tiene que ser ni muy alto ni muy bajo 9, 8, 7, 6, 5, 4, que cojones Empezamos bien, eh O sea, es como Ubisoft, Ubisoft empieza bailando, pues esto es con tambores Este tío me da mucho un puto miedo, sale como jefe de... O sea, el del parkour y todo eso, no me sale, tío ¡Oh Dios! Este hombre, este hombre me da mucho miedo, eh Men in Blazers Bueno, señores y señoras, somos Men in Blazers, Roge, El Calvo ¿El Calvo? ¿Quién eres tú? Vengo del Starbucks, me encanta el café machiato, debéis probarlo Un creador de YouTube, estoy aquí ¿Un creador de YouTube? Claro, yo soy un creador de YouTube Soy un creador de YouTube Hostia, tío, tiene mirada asesina Voy a matar a toda tu familia Airplane Girls Hostia, ¿esto es un juego nuevo? Half-Life ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué? Aparte te da a mí De los creadores de Brothers, A Tale of Two Sons ¿Eso es un juegazo? ¡Eso es un juegazo! A Way Out ¡Uf! Tiene ganas, o sea, este tiene buena... ¿Ha dicho de puta madre? Sí, lo sé, yo una vez más Sí, hijo, sí, una vez más Por favor BioWare 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 es los que hacen más efectos Por favor, que hagan un buen juego Anthem ¡Uh! Gameplay multijugador ¡Ay, Dios! ¡Uf! 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 Esto está Twin Yoda Contra Darth Maul Rey contra Kylo Ren ¡Uf! ¡Ay, Dios! Star Wars Battlefront 2 ¡Uf! Pues me aparece una conferencia De cinco Ya empieza la conferencia ¡Oh! Que empieza Cero, cero ¡Oh! ¿Quién me ha donado? José Anguza hace bailes sexy a los 50 likes Vale, de acuerdo Todo llega a... ¡Uh! 4K Ultra HD No me salía... No me sale el nombre Espérate un momento La caja ¡Uh! Me gusta el diseño ¡Qué guapa está la consola! ¡Uh! Me encanta el nombre Xbox One X Me mola, ¿eh? Me mola el nombre De 10 Dice No solo hemos conseguido La consola más potente Es la... Es la consola más gran... Más pequeña de todas Veamos lo que este monstruo puede hacer Esto es... Esto es Forza Motorsport Mola, mola, mola Forza Motorsport 7 ¿Quién eres tú? ¡Hostia! ¿Sabes a quién se parece? ¿Al girauta de ciudadano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo? 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 Y acaban de presentar un coche Un coche de L3 Aunque sea de Forza ¿What? ¿Por qué están hablando de un coche? ¿Por qué? ¿Por qué están encima de... Los coches? No lo entiendo Golpe miel pero no es exclusivo, ¿eh? O sea, esto ya no es como EA Esto ya es de verdad Que no tenemos ni puta idea ¿Meteo? Esto es meteo, tío Esto es meteo Meteo segurísimo Esto es meteo Me cago en la hostia Meteo Meteo Esidio, ¿no? Esidio Esodos Otro juego ¿Otro juego? ¿Ya? Assassin's Creed Esto es Assassin's Creed, ¿eh? Assassin's Creed El 27 de octubre Bueno, al menos dan fecha Vamos a comentar este nuevo gameplay Soy youtuber Y me encanta hacer gameplays Depende O sea, yo sé que puede ser un éxito Pero no va a vender ¿Qué os puede ir? ¿Qué os puede ir de qué? No 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 ¿Qué os puede ir? Dragon Ball Hostia, con los graficazos esos que tiene Los luchadores están listos Graficazos, tío Tiene pintaza Dragon Ball FighterZ Venga, ahora salta por el palo ¿Sí? Lo mismo te dejan tirado, ¿eh? Sea of Thieves En 2000 Early 2018 Este juego me está enamorando Fíjate que Mira que hay mejores juegos De los que me han enseñado Pero este me está gustando Super Lucky's Tale Ay, Dios Me encanta Este tío me encanta Qué pehacer Dice Bueno, ahí empieza el juego, ¿eh? ¿Qué atanto es? Correcto 7 de noviembre Es cual, Ennis Espera, espérate Life is Stains 2 Esto es Life is Stains Sí, 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 sí Life is Stains Before the Storm Episodios 1-3 Es el 31 de agosto ¿Lol? ¿Han caído en piano? ¿Qué es esto? Es un juego 2D, segurísimo Hostia, esto es Ori and the Wild Forest Es Ori, tío Ori and the Wild of the Wisps Una expansión del programa ¡La normal! La Equipos 1 normal Compatibilidad con Equipos 1 normal ¡Uff! John Warner El de Bioware Aethem, ¿lo veis? Hostia Las caras están mejores que los otros juegos ¿Qué cojones? ¿Por qué hacéis un juego con caras faciales muy malas Y de repente sacáis uno que está muy bien? No lo entiendo Vale Esto sí es Gameplay, por favor No me digáis que no es Gameplay ¡Uff! Pero si esto es Gameplay, qué bestia, ¿no? En 2018, han dicho fecha, ¿eh? Mi opinión ha sido una conferencia que han enseñado de todo ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué cogen a niños? Bethesda Land What? ¿Qué coño? ¡Eh, Nintendo! Al fin Van enseñar Van enseñar Gameplay de Skyrim para Nintendo Switch ¡Ah, Mimus! ¡What! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡La espada estia! ¡What! ¡Qué! ¡Qué cojones! ¡Es esto! El de Skyrim, dime fecha Dime fecha, coño ¿Me dice fecha? ¿Qué coño es? ¿Qué es esto? ¡Ay! El juego este de miedo Que han dicho ¡The Evil Within 2! ¡What! ¡What! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Desde de octubre! Con una nueva atracción del The Skull 6 ¡Segurísimo! ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? RC por tío o algo así ¡Ah! ¡Esto es! ¡Esto es Wolfenstein! De Ascovitz, tío Me encanta A tomar por culo Wolfenstein 2 The New Colossus Tienes que estar demasiado callado ¿Qué coño? ¿Y ya está? ¿Ya ha acabado? Me he alegrado de que hayan sacado un espacio para Nintendo Switch Ya empezó Ubisoft Y los juegos Que empiecen los juegos Es que a mí Yo soy fan de los logos Entonces Vale Eh... Rabbids ¡Oh! ¡No me jodas ya! Bueno Pues Mario más Rabbids Que va a invitar a alguien Al escenario Síguelo Miyamoto Síguelo Miyamoto ¡Síguelo Miyamoto! ¡Puto amo! La imagen al final Era real, eh Siempre está ¿Lol? ¿What? Un chino Es japonés Actual gameplay pone, eh O sea que esto es gameplay Gameplay ¿Por qué pitch De Rabbids? No lo entiendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Está pensando Tengo que ser fuerte A tomar por culo Mario más Rabbids Kingdom Battle ¡29 de agosto! Pero ¿Por qué enseñáis En una pantalla así? ¿No tenéis capturadora Gente? Vale A ver lo que es South Park ¡Bien! Es que tío Esto es Assassin's Creed Esto es del puto Assassin's Creed 3 El tema de los bombardeos Pues mirad Eso es las copias Del Assassin's Creed Que se nota un huevo Skull and Bones Hombre El logo no me gusta mucho Un tentáculo Oh, qué original Qué original ¿Qué coño es esto? ¿Lol? ¿Switch? ¿What? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Qué es esto? Esto es, eh ¿Qué es esto? Hombre, tiene buena pinta esto O sea, parece diferente A todo lo que se ha enseñado Mucho tiempo ¿Qué es esto, tío? Beyond Good Evil 2 Beyond Good and Evil 2 ¡Hostia! Qué bien Hostia, están nerviosos, eh O sea, el tío está llorando Este Michael Anselme suena, tío Ah, claro Es el que hizo Rayman, tío O sea, este Este tío ha hecho Rayman O sea, esto ha sido Gracias a los fans Que han traído este juego Porque hace 14 años Que no salen un billón Con un animal, eh En dirección jugando A los videojuegos Muchas gracias Y disfrutad de un buen test Undertale ha dicho Un momento ¿Van a traer Undertale A Playstation 4? ¿Habéis visto La edición coleccionista De Undertale? ¿La estáis viendo? Quiero esa puta mierda Y el libro ¿Qué? ¿Qué? ¿Este juego cuál es? Este es el Ni No Kuni 2 10 de noviembre Venga Qué bueno ahorita Estamos aquí Ahí estamos Empieza, eh Venga, Sony No me defraudes Empezamos bien, eh O sea Son las 3 de la mañana ¿Me quieres hacer dormir, Sony? Esto es Uncharted Enhorabuena, Sony Estáis aprovechando La saga Uncharted Que no veas Uncharted El legado perdido Esto es el Horizon ¿Por qué me sacas En tu conferencia Un DLC del Horizon Zero Dawn? ¿En serio? O sea ¿Tienes que tener Una habilidad de super sonido? Bueno Days Gone Oh Dios Qué alucinante Tengo ganas de jugarlo Lo enseñasteis el puto año pasado Y este tío Alabando ¿What? ¿Esto es Monster Hunter? Buah Ese es Monster Hunter Figurismo Monster Hunter World Uff ¿Esto qué es? No Japan Studio No No, 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 no ¿Esto es Helicop? Hostia No, es el Shadow De Colossus Es el Shadow De Colossus Me cago en la puta Shadow De Colossus 3 2 1 Que sea buena Por favor ¿Qué es esto? Xenoblade Xenoblade Chronicles 2 Fecha Invierno 2017 Toma Toma jodeos Por los detasos Insaciable Eh Kirby Sí Sí Lo dije Lo dije Y nadie Me dio Apreciación Pokémon Otra vez Me vas a vender El Pokémon El Pokémon Que ya lo anunciaste Hace una semana Esta versión Deluxe O sea Lo dicen Tío Deluxe Un RPG De Pokémon Para Nintendo Switch What ¿Qué? Vale, siguiente Están enseñando Y llevamos 10 minutos ¿Esto qué es? Ay Dios Oscuro No 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 Ay Dios Esto es espacio No Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Que esto es el meteoide Que esto es el puto meteoide Esto es el meteoide Pien 4 Ay Dios Ay Dios Ay Dios Aunque no enseñan nada Humo la película Modo experto Lo ¿Qué pasa con la vida? Ah, que se regenera Cinta león de oro Cinta Uf Las pruebas legendarias La La imagen es La puta hostia ¿Vale? Guay La balada de los elegidos La balada de los elegidos Los 4 elegidos De The Legend of Zelda De The Wild estarán disponibles Como a vivo ¡Lo sabía! ¡Ay! ¡Qué fea esta mifa! Monster Hunter ¿Qué es esto? Dinosaurios What Mario Come on ¡Oh! Mario en moto What Mario Mariachi What Qué buena pinta tiene este juego Mario Rana ¿Qué cojones? Mario Bala ¿Qué cojones? Super Mario Odyssey Fecha por favor Fecha Fecha 27 de octubre ¿Qué? Mi opinión de Nintendo Direct Ha sido muy Muy bueno